¡Vamos! ¡Adiós! Señor comandante, Policía Nacional del Perú, Enrique Larraín Sobrino, Jefe del Estado Mayor de la Escuela Técnica Superior, BNP de Chimbote. Señores oficiales superiores, señores oficiales subalternos, señores suboficiales, alumnos de esta prestigiosa escuela superior BNP de Chimbote. Son cuatro los pilares fundamentales en los que se descansa la persona humana. Estos cuatro pilares fundamentales son su mente, que le da la inteligencia. Su corazón, que le da la fe y los sentimientos. Su constitución orgánica, que le da sus fuerzas. Y su alma, que le da la vida. Esos son los cuatro pilares fundamentales. Inteligencia, corazón, fuerzas y alma. Son como los pilares de una mesa. Ninguno puede faltar porque esta mesa se desestabilizaría. Igual, en una persona humana, estos cuatro pilares, ninguno puede faltar porque desestabiliza de alguna manera a la persona. Por eso, esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 28. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era la más grande ley que había, cuál era la primera ley que había, Él dijo claramente los cuatro pilares fundamentales. A Dios y a tu prójimo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Empleó los cuatro pilares fundamentales. Y en eso radica nuestro lema. El lema que tiene la policía. Dios, patria, que es el prójimo y la ley. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cuál es la más grande ley que tenemos? La de utilizar toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma en amar, en amar a ese Dios y a la patria y a que es nuestro prójimo. Acá solamente hay dos funciones que cumplir. La de ustedes, de aprender y la de nosotros, de enseñar. Nosotros al enseñar, pues vamos a utilizar eso. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma. Y ustedes, para aprender, tienen que utilizar también los cuatro pilares fundamentales. Toda la mente, toda la fuerza, todo el corazón. Y toda la inteligencia. Y cada acto de nosotros y ustedes, en todo momento, pues será una alabanza a Dios. Nosotros, nosotros que enseñamos y ustedes que aprenden, no hay ninguna otra función. Y dedicar los cuatro pilares fundamentales en eso. En eso radica también nuestro norte, que es nuestro lema, Dios, patria y ley. La más grande ley. Defender la patria con toda la onipotencia de Dios. Porque en eso estamos. La constitución nos da la más grande misión, cuidar el orden. Porque Dios es orden. Todo lo que no es orden es caos. La policía es la autoridad que tiene más cobertura en toda la república. No hay otra autoridad que tenga más cobertura. Y la autoridad más indispensable es la policía. Cualquier otra autoridad puede faltar menos la policía. Porque la policía justamente es la encargada del orden. Y para eso estamos nosotros. Para enseñar el orden a ustedes. Y ustedes para aprender el orden. Que nos da la constitución. Y para eso, repito, vamos a emplear los cuatro pilares fundamentales. Y en eso va a radicar nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza a ustedes que aprenden. Toda nuestra enseñanza va dedicada a inteligencia, a la mente. A los sentimientos, al corazón. Porque con eso vamos a defender a la patria. Con el corazón, con la fe, con todos nuestros sentimientos. Vamos a emplear todas nuestras fuerzas. Y toda el alma para eso. Y para eso estoy aquí, para dirigir eso. Y emplear todo eso. Para mí es un honor ser director de ustedes. Para mí es un honor. Y una alegría tremenda estar frente a ustedes. Y prometo firmemente no defraudarlos. Yo no los voy a defraudar. Y voy a emplear toda mi inteligencia, todos mis sentimientos, todas mis fuerzas y toda mi alma. Y no defraudarles. Y espero correspondencia de ustedes. No defraudar a la sociedad. Ustedes ya no son civiles. Ustedes son policías. Y para eso están estudiando. Dentro de poco un grupo va a salir a enseñar a los demás que ya no son civiles. Ahora ustedes son policías. Ahora ustedes son policías. Y la cada 10 policías es como un tatuaje indeleble. Que no se borra. Porque a partir de ahora ustedes lo van a reconocer como policías. Y donde vayan van a ser policías. Vistan como vistan van a ser policías. Estén donde estén. Haciendo cualquier tarea van a ser policías. Y no olvidar de eso. ¿Y qué es un policía? El policía es la persona que cuida el orden. Siempre. No olvidarse de eso. Que somos la autoridad de mayor cobertura indispensable. Y que somos autoridad de orden. Y cuando ustedes salen a la calle. Llevar en alto eso. Y decir soy una autoridad de orden. Porque eso me da la constitución. Eso quiere mi Dios. Eso me exige la patria. Y esa me da la ley. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.